Hola a todos, soy DonPJC y esto es Colour Night y tenemos un objetivo que realizar, amigos, el cual parece que es muy chunguí. Así que en primer lugar lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, que es esto. Y, ¿qué más me coloco? Tengo cuatro ranuritas, me podría colocar, por ejemplo, lo de conseguir tal o, por ejemplo, esto, yo lo veo. ¿Y qué más? Me queda uno de tres y podría meter uno de dos y uno de uno. Bueno, la pregunta es, ese uno de uno, ¿qué sería? Pues sería este, ¿no? Y el otro de dos podría ser este. También está el de atacar rápido, que es este. Vale, o atacar, vale, 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 mejor este, marca del orgullo, creo que va a ser mejor. Vale, pues de momento ahí está, amigos. Vamos a enfrentarnos contra Sotel, todopoderoso, bueno, otro Sotel de la familia o algo. Obviamente ya sabemos que, o sea, si él ha matado a tanta gente, ya sabemos por qué es. Claro, ahí están los cuadros de todos los Sotel y demás, fijaos. Y ese es como el rey, ¿vale? Terrorífico, bello, poderoso, príncipe gris, Sotel. Nos tenemos que habituar... Joder, a sus ataques. Ah, que me ha matado ya, joder, colega. Vale, 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 vale. Y yo, este tío es complicado. Así a priori, guau, es muy complicado. No, 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 no. Vale, 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 me lo he cargado una vez. Buenísima. 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 ¿No? No, tío, he saltado para abajo, o sea, he golpeado para abajo. He golpeado para abajo, tío. Bueno, no es tan complicado al final, ¿no? Si se le golpea mucho y todo el rollo. Creo. Lo que no estoy seguro ahora mismo... No, 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 está bien. Está bien como estamos, o sea, no sé. Bueno. Buenas. Terrorífico, bello, poderoso, príncipe grisote. Joder, Pablo, que manco iré. ¡Qué manco eres! ¡Qué manco eres! Tío, y déjame morir por fallos míos y no porque... Ay, no, es que el mando no le ha dado al dash. Estupendo, o sea, ha ido tarde. Genial. Vale, a ver, me ha pegado una paliza. Há, ¡qué manco eres! ¡Suscríbete! ¡Sí, justo aquí, amigo! ¡Joder, tío! ¡Siempre justo a mí, colega! ¡Joder! ¿En serio? ¿Siempre a mí, colega? Es que es curioso. ¡Ah, vale! Ahora no hace... Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No, venga, tío! ¡No me lo creo que no me haya curado, tío! ¡No me creo que no me haya curado, tío! Tenía que haberme ido y haberle dado explosiones de esas de mierda, colega. ¡Ah, señor, tío! Todo por... No sé qué pasó, tío, pero he perdido una vida así por la cara. No, 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 no. Eres tonto, tío. Eres tontito. ¿Qué pasa? ¡Ay, por Dios! ¡Qué puto imbécil soy, eh! Menos mal que estaba aquí, o sea, porque vamos, vamos. Vale, van tres muertos, cuatro ya. Estupendo. Estupendito. No, 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 no. A ver, igual estos eran unos tíos que estuvieron antes, o cómo va esto. A ver, porque este tío me tendrá que dar cosas rojas, ¿no? No. ¡Ah! ¡Ah! No, hombre, no Que lastre Venga, tío, es que me cae encima el cabrón, eh Vale, igual es que me cae encima siempre Vale No, tío, me podías haber protegido Joder Ah, que he muerto, ¿no? No, hombre, no Vamos a ver, colegui Vamos a ver que no es tan, 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 tan complicado O sea A ver, vamos allá Además, ahora hacemos mucho daño, imaginaos Si no tuviéramos lo de hacer daño, eh Imaginaos si no tuviéramos lo de hacer daño, colegui Es que además es muy cabrón, se tropieza Hijo de puta Venga, tío, es que voy a un lado Y justamente lo hace para allá, tío De todas formas, mira, no ha quedado nada mal Venga, ¿lo ves? Es que esto es la puta mala suerte, gente Quería que lo había Noqueado Ahora sí Por favor A ver, me cago en todo lo que hable ya Vale, 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 vale No, no, no No, no, le da para abajo No, tío Es que le doy para abajo Y no va para abajo, tío Ahí le da para abajo otra vez Joder Me cago en todo lo que hable, tío Ay Iba bien, tío, iba bien Pero bueno Vamos a ver si mejoramos Coño, le he dado Le había dado a Venga, tío Justo, justo Me muevo a la derecha Venga, colega Venga, venga No Pero sal Vale, vale, vale No pasa Vale, tío Aquí justo, ¿no? Vale, vale, vale Me queda una Mal, mal Mal, mal, mal Bien No 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 me ha saltado Gracias Gracias Por no puto saltarme Bueno, ya llegamos A la segunda fase Bien Dentro que cabe Igual deberíamos cambiarnos La cosa esta El escudo Quizás No lo sé Igual deberíamos cambiarnos No lo sé Igual, eh Es que eres tonto No lo he visto Joder No No, le da Para abajo, tío Ahí le da Perfecto Tronco Y yo Vamos a ver Vale Gracias Vamos allá Venga, tío Venga, tío Venga, tío No, le estoy dando Para abajo Y me sale a la derecha Tío Si le estoy dando Para abajo Es que le estoy dando Para abajo, tío Joder Le estoy dando Para abajo Coño Es lo que me jode, tío Si le estoy dando Para abajo, tío Le estoy dando Para abajo Pero muchas veces Claro Me quiero mover Para la derecha Y entonces Me muevo para la derecha Y le doy a la derecha, tío Pero no No estoy poniendo El ángulo A 180, tío Para ir a la derecha Ni a Ni a nada Ni a nada Del estilo, tío Es que me cago En panilla Joder Por fallo Así se pierde Colega Coño Vale, vale No sé por qué no ¿Por qué ha ido para allá Y no para el otro lado? ¿Por qué no Ha golpeado? ¿Por qué sigue Sin golpear? Vale Vale Ah, me ha matado De puta madre Claro Que sí, coño Joder Vamos a ver La mierda esta Se la voy a quitar Me puedo añadir Más vida Por ejemplo Llámame loco Pero me puedo poner Más vida Por otra parte ¿Qué más me puedo poner? Me puedo poner Que haga más daño Y me puedo poner La cosa esta Que no me llega a interesar Quizás tanto Esto sí Esto sí me interesa Esto quizás no Esto quizás sí Y estoy por jugármela Lo malo Tengo la misma vida Esto es importantísimo O sea Marca del orgullo Aumenta mucho El alcance del aguijón Esto cuesta dos Y esto costaba Dos también Voy a quitarle mejor eso Para asegurar esto Y ya está Voy a hacer un poquito Más de daño Yo con la espada Así que no sé Tío Vamos a ver qué tal A ver también Si no se rompe Cuando muero Porque yo creo Que no muero Ya que esto es todo Celestial Así que si veo Que no se me rompe Cuando muero Si es que llego a morir Y no me lo paso Ahora Pues No me puedo mover A la derecha Tío Joder Gracias 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 No Le da para abajo Tío Es que es lo que me jode Colega No Le he dado Le he dado justo Tío Le he dado justo Tío Le he dado también Al No Tío Si es que Te doy para abajo Joder Venga Tío Y justo 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 Aquí Es que Es que Es increíble Es que Es increíble Colega Es Malditamente Increíble No No se ha roto Porque no No muero Así que Venga Vamos a intentar Aprovechar Entre comillas El bug Ese me da más vida Y tal Este es más geos No, no, no El de geos me da exactamente Igual El de geos me da exactamente Igual Estos son interesantes Y el de hacer más daño O algo así Por ejemplo Corte rápido Creo que podría ser interesante Y este también Así Tal cual ¿Qué opináis? No A ver Un momentito ¿Qué es lo que tengo? A ver Tengo Uno que hace Más Daño Otro que me aumenta la salud Más Dos Otro que me da más salud Otro Que Hace que pegue más rápido Así que guay ¿Qué pasa? Que este Si lo cambio ¿Cuándo tiene esto? Tres Esto lo puedo cambiar Por este otro Que creo que sería lo suyo Porque al final O O Puedo poner este Y poner Este otro Que sé que no es tan largo Pero Tampoco es tan corto ¿No? Es intermedio Así que Eso Puede molar Y ser bastante clave Así que Venga Vamos a hacerlo Pero ya Pero ya Ahora La primera Pues manqueamos Seguramente ¿No? Lo típico ¿No? En fin Ya veremos Veinte minutillos Que llevamos Espero no llegar A la maldita hora Please De aquí De aquí Llega Sote Desde arriba O sea Este es Sote Pero ¿Qué le ha pasado? Pero es que Este otro No hombre No Venga Venga tío Cómo odio Eso Joder Cómo odio Eso Tío Venga No Le he dado No 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 Qué mal Me lo cargo De una Ay no 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 me lo esperaba Venga tío Si me lo esperaba No 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 me lo creo tío Le he dado para abajo Joder Casi tío Casi 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 Venga Casi Joder La mala suerte Ya está Tronco Le doy bien Le hago bien No tengo problemas De saltar y demás Y ya está tío Venga va Lo tengo casi Lo tengo casi Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Así que venga Venga tío Cómo coño Va ahí tío Venga tronco Pero si lo estoy dando Hacia abajo Joder Ah que no ha muerto Ahora No sé Muy bien No Ahí le da mal Hey Venga tío Porfa Ah que no tengo más No No venga tío Es que odio Gracias Me lo he cargado Romance oscuro Tío Odio Que me adivinen Los movimientos Tronco Fijaos que el nota Es que se ha metido Cómo Que me he cargado Todas Triples Que pasa Qué cojones ¿Puedo esto ¿Puedo esto ¿Puedo esto volver a hacerlo? ¿Cómo va esto Gente? Porque no quiero volver a hacerlo No No es el mismo Sí Es el mismo ¿No? O espléndido El nuevo Le da para arriba Ahí Pero bueno Es que soy tonto Soy tontísimo No Salta Gracias por Salta Pero que le he dado al dash Colega No Este es otro No 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 Lo he visto No Lo sabía Es que estaba El puto Mierda Este No hombre No Vale Es diferente Es diferente Tío Mola Es diferente Supongo que me habrá dado puntos Yes Puntos de estos Así que Bueno Vamos Vamos a subir Vamos a cambiar un poquito Madre mía Tú ¿Qué opinas ahora? Que le he reventado No Este sí Con los prefectos El colega Muy bien Pues Nada Vamos a descansarle Y vamos a irnos Ahora A ver Al oráculo A ver A cómo se llama A la chica esta Aquí está No sé si me seguirá pidiendo almas de esas extrañas Supongo que no Pero igual sí No lo sé Mel de 500 Así Pero cuando ella ¿Eh? No No sé lo que te guía O lo que te hace seguir adelante Pero cuando haya recolectado 1800 de esencia Estaré esperando Toma este regalo Vale 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 ¿Qué regalo es? Ah Un regalo de esos Tío Ahora mismo ya no los quiero Porque A ver Me cago en panini Me faltan tres Para eso no los quiero Pero bueno 1800 el próximo ¿Cuántas veces habrá que cargarse al Al Sote este Tío A ver A ver Yo estaba aquí con lo de los soñadores y tal Y ya podemos guardar E irnos Se sigue hablando ahí Vale Que estoy viendo una cosa A ver cuánto Porque es que esto lo podemos hacer otra vez Y además Ha cambiado Ahora es otro Vale Se llama Great Príncipe Sote Y tiene Salud Entre 1200 Y 1500 Recompensa 300 de esencia Primera derrota Solamente Amigo No hombre no No Más Echa ahí una cosa rara Venga 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 No, hombre, no ¿No? ¿No? No me ha dejado hacer la mierda esta que quería No me saltes Lo sabía Es que no confiaba en mí, amigos No confiaba para nada en mí Y eso que tengo una... Y eso que tengo la leche aquí puesto, ¿eh? No le he dado ahí, tío ¿Cómo odio cuando le doy a la derecha y se me va pa...? Oh, Dios Vale Bueno, espérate Estoy leyendo aquí, ¿vale? Vamos a relajarnos aquí en el banco y os leo A ver, el nota este Tiene una salud de 1200 a 1500 Ojito, ¿eh? Que no es moco de pavo Luego nos dan más 100 por pelea Ah, no Más 100 por pelea O sea, que va aumentando de 1200 a 1500 Y son cuatro peleas en total O sea, hay que vencer al pringao este cuatro veces La primera era la más fácil La segunda, habéis visto que es un poquito más complicada Y tiene un plin más de vida, 100 más Que igual es un golpe más, supongo Eh... No lo sé, la verdad Y la recompensa, eso 300 de esencia La primera derrota solamente Lo cual, pues Es un poco ñeno A ver, a ver, a ver Cada vez que es derrotado Gana un nuevo objetivo en la lista Apilado encima de otros títulos, ¿vale? El nivel 1 es terrible Hermoso, poderoso Grey, príncipe, sote, ¿no? El nivel 2 Es que hay más niveles, tú Precioso, apasionado El nivel 3 Abrumador El siguiente Diligente Vigoroso Encantador Misterioso Sensual El 9 ya sin miedo Y el 10 Invencible El cual ya será la hostia, ¿no? O sea, esto ya es jefes Que son Que son por ganar Desafíos Porque lo veo que me ha parecido complicado Joder Diario del cazador Esto nada, ¿no? Vale, pues Pues ¿Qué hacemos entonces? Es que ahora mismo No sabría yo qué hacer realmente Soñadores Un momentito Dreamers Soñadores Vale, y ahora ¿Qué hacemos? Es que no tengo ni idea Un momentito Joder Joder, que le da a buscar Una cosa Y no Yo me cago En todo lo que hable Ahora Ya, por fin Guía A ver Guía Truco Consejo No me interesa No me interesa Vale, mira Hay alguna guía Que Trucos Para llegar a las zonas clave O pillar las cosas claves Lo antes posible Claro Así el juego se lo pasa a alguien En diez horas O en cinco Incluso, ¿no? Vale Yo lo que quiero Ahora mismo es Coño Una puta guía Este aquí me pone Guía de Hollow Knight Trucos Consejo Y secreto Mentira, ¿no? Ah no, vale Sí, aquí sale la guía Todos los finales Ojito, ¿eh? Incluye hasta tres finales Diferentes Que podemos llegar A desbloquear Dentro de una misma partida Para ello Tenemos que cumplir Diferentes requisitos Aunque os avisamos Que una vez cumpláis Lo necesario Para volver Para poder ver Los finales más avanzados Ya no podréis visualizar Los anteriores Por lo que os recomendamos Que lo veáis en el orden Que os vamos a indicar A continuación Vale, sí Esto es importante Primer final Vale Hollow Knight Este es el final Más básico Y estándar De todo el juego Lo único que tenéis que hacer Es derrotar A Hollow Knight Sin haber adquirido El corazón Del vacío Segundo final Hermanos sellados Para obtener este final Simplemente tenéis que adquirir El corazón del vacío Y derrotar A Hollow Knight Esto justo en la última parte Del combate Aparecerá Hornet Y romperá la máscara Del enemigo Cuando ocurra esta secuencia Tenéis que golpear A vuestro rival Para que se libere Y pueda proseguir la lucha Hasta rematarlo Desbloquear El logro tal Y tercer final No más sueños Este viene a ser El verdadero final Del juego Los requisitos Son parecidos Y Con la diferencia De que cuando aparezca Hornet Y aprecia A Hollow Knight Tenemos que golpearle Con el aguijón Onírico Y al hacer esto Nos teletransportaremos Dentro de su mente Y podremos hacer frente Al auténtico jefe final En esta odisea El destello Un rival muy duro Que nos pondrá Constantemente Contra las fuerzas Derrotarlo Y obtendréis el logro Y no más sueños Escena adicional Cambio de era Existe una pequeña Y anécdota Secuencia Adicional Que podemos ver Tras cualquiera De los tres finales Principales Para ello Simplemente nos bastará Con completar Todas las misiones Del señor Z Algo que podréis hacer Fácilmente Hablando con él En todas las zonas En las que aparece Durante nuestro periplo Hacer esto Nos dará el logro De cambio de era Cómo obtener El corazón del vacío Es un objeto Que necesitamos Para el lugar De nacimiento El cual se encuentra Al fondo del abismo Tras una puerta Vale Creo que ya Sí Creo que ya la tengo De todas formas Se llama Corazón del vacío Eso lo podemos ver En el inventario Corazón del vacío Pues igual No tengo el corazón Del vacío Bueno Pues mejor Que mejor ¿No? Porque así Bloqueamos El primer final Vale Entonces A ver Vamos por el primer final Ya ¿No? Vamos 37 minutos A ver Primer final Derrotar a Hollow Knight Vale ¿Y dónde está Hollow Knight? Igual está en la En la ciudad ¿Cómo lo copio? Copiar Un momentito Perdonad Ah Espérate Que tengo aquí Una cosa abierta Y creo que va a ser genial Aquí Sí Esto va a ser La clave Pegamos Y aceptamos Vale Hollow Knight DLC 1 Detrás de los Ocultos En los sueños O algo así Sueños ocultos Sí Vale Aquí está Boss Y aquí está Veo Veo el careto De como es Es un poco extraño Y me recuerda Al Al Dark Souls 1 Vale El Hollow Knight Es el boss Final del juego Pero no es el verdadero Personaje Que está causando Estragos Ok ¿Cómo derrotarlo? Eso no me interesa Guía de ataques Tampoco A ver Estrategias Tampoco Build Tampoco Build Tampoco Localización No pongo foto Ya que una vez Desbloqueé El combate Contra Hollow Knight Es bastante difícil No encontrarle Aparecerá muy cerca De boca sucia Y estará marcado En el mapa Con una enorme Cara negra Dios Pues no lo he visto Tío Pues o no Hemos pillado El final Ah no Vale Sí la cara negra Esa es Pues lo que yo dije Que teníamos que ir allí Segura No sé si lo dije O lo pensé Pero bueno Ya me entendéis ¿Vale? De verdad que Me imaginé que Había que ir para allá Y tal Pero no sé por qué Ahora se me ha ido la olla Y no Y no he caído Gente Por cierto Ah Muy bien Muy bien Da igual Como supongo que moriré Aquí está el sitio Vale Antes de entrar Vamos a dejar Algo por aquí Ahora Que no me salía Perfecto Supuestamente Aquí está el jefe final Vamos a ver Qué pasa aquí Amigos Creo Que podemos Desbloquear El primer final ¿Vale amigos? Que creo también Que esto deberíamos Dejarlo para el próximo Capítulo Pero bueno Vale pues Igual está lejito El coleguino Descansar Dice Ah bueno Ahora aparecemos aquí Mierda Bueno da igual Receptáculo Aunque estés atrapado Conocerás El estado del mundo Polo Nets Será uno De nuevo Porcentaje De finalización Visible En el inventario Como que porcentaje De finalización De finalización Que me estás contando A ver A ver espérate Voy a leer Conchiles A ver Porcentaje De finalización Visible En el inventario Es que de verdad Que no lo entiendo Llámame loco Pero aquí está El inventario Aquí está Aquí está ¿Dónde está? Ah vale Ahí abajo A la derecha Me cago en todo Finalización Al 81% Guay Vale Esto me lo dice Por el tema Por el tema De si quiero Continuar O lo que sea No O sea Me da miedo Porque no quiero Perder la partida Pero supuestamente Se vuelve A una partida Anterior Lol Ahí está El cabrón Guay Chaval Como mola ¿No? Pues ahí cae El colegui Supongo que será Duro Buenas Buenos días Solo un 9 Daban el rollito Ya Muy bien No me dejan Y saltar Ok Ey Buenísima esa Pablo Ay vale 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 Ya la habíamos Estimilado Con él Uh Que chulo No No Le había dado Joder No Otra vez Tío La he liado La he liado La he liado ¿Qué coño ¿Qué coño hace? Tío ¿Han muerto algo? ¿O qué? Fabila Bueno 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 Eso ha sido muy chulo Pero creo que te ha servido De bien poco Ahí la hemos liado Ahí la hemos liado Ahí la hemos liado Gracias Gracias Está Está rotísimo El pobre Ya me lo he cargado Con la vida entera La música La música Muy buena Mantén concentración Absorbo todo Que era el último Que era el último Que faltaba Mira Me lleva hasta la cadena Me lo pongo todo Adiós a la oscuridad Adiós al sueño A la pesadilla Oscuridad Y ojo Porque tenemos LOL Ahora voy a estar yo Encerrado Algo Hasta que alguien Me saque Vale Este es el primer final Este es el primer final Ya hablaremos del primer final Ya hablaremos Ya hablaremos Ya hablaremos Lo único que espero Que se haya grabado Logro desbloqueado Hollow Knight Si señor Me he pasado el juego Ole yo Un juego de Team Cherry Putos amos No sé si es un doble A O es Un O es un equipo formado Por pocas personas Pero Por muy pocas Me refiero Como un estudio muy indie Cosa que dudo Porque se han hecho Esta locura Para mi es imposible Que alguien Con muy pocos recursos Lo pueda hacer Para mi Si ha sido así No sé como lo habrán hecho Y financiado Y todo Pero bueno Estudiaré el caso Vale Recompensa Esto es lo que obtendremos Para derrotar A Hollow Knight Os lo cuento Si no tienes el corazón Del vacío Que creo que no Verás el final Hollow Knight Que además me han dado el logro Así que Eso es lo que me llevo Si señor Tío La leche Amigos Como ha molado A ver Yo creo que tampoco Era tan fácil Y he tenido un poco De suerte Creo Creo Pero a ver No está a la altura Del sote El sote Le da mil vueltas El sote Para mi era más chungo Pero bueno Tendremos que cargarnoslo Dos veces más Y eso va a ser Una chulada Gente Eso va a ser Una chulada Porque seguramente Que será todavía Más complicado ¿No? Creo Y la música Muy bonita Tío Bueno pues voy a dejarla completita Lo vamos a dejar aquí Voy a dejarla completa Voy a beber agua Voy a seguir leyendo A lo mejor os hablo algo Pero quiero que salgan Todos los créditos La verdad El próximo capítulo No sé si lo podré grabar Hoy Que son ya La una y media De la noche O Otro U otro día ¿Por qué? Porque además También tengo Pocos gigas Me quedan 15 solo Y no sé Si me daría Yo creo que me daría Para otro vídeo Pero bueno Mira parece que terminan Los créditos Pues No son créditos Créditos de triple A Fijaos Ah vale 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 Agradecimiento muy especial A 2158 mecenas Ojito eh Enhorabuena Has llevado a cabo Una gran hazaña Has perseverado Y la victoria es tuya Esperamos que Esperamos Que te haya gustado El mundo de Hollow Knight Volveremos a encontrarnos Pronto en un futuro cercano Team Sherry Pulsa un botón Para continuar He pulso A R3 Y me ha ido Juego completado Porcentaje 81% Tiempo invertido 41 horas 20 minutos 15 segundos Muerte No me pone la muerte Modo Alma de acero Desbloqueado Sin sombra Sin revivir Muerte permanente El desafío Definitivo Pulsa un botón Para continuar A ver A ver A ver Sin sombra Sin sombra Sin revivir Muerte Permanente El desafío Definitivo Esto es una Locura Esto es una locura Gente Habrá gente Habrá gente Que se lo habrá pasado Y no creo Que sea tan 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 Complicado Porque una vez Que te salga Todas las cosas Del juego Puedes ir con mucha cautela Yo cuantas veces muerto No he muerto Tantas realmente O sea Muerto De muerto De quedarme De perder todo el dinero Cuanta ha habido Dos Tres Ahora Cuantas veces muerto De quedarme Y tener que matar a la sombra Ahí si Hay un montón Uff Uff Es que cada encerrona También Que dices tú Me cago en panini Hay que Hay que tener el juego Controlado Y con el mando Yo Yo personalmente No podría hacer este reto Ni de coña Además que estaría Súper nervioso Tío Sería Solo pensarlo Me concentraría Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós